En el tutorial de hoy vamos a estar aprendiendo cómo hacer este Pusheen Card, así que si te interesa y quieres aprender a hacer este gatito, quédate a ver este videito. Estas serían nuestras piezas de fieltro que vamos a estar necesitando y también tenemos esta pieza que está aquí, que es parte del antifaz, pero este es más chico que este. Recuerda que el molde te lo estaré dejando en la cajita de descripción. Yo aquí tengo mi molde de papel y vamos a empezar marcando los ojitos, así que cogemos la parte de arriba, colocamos y con ayuda de tu pluma vas a solamente hacer dos puntitos marcándole los ojitos y dos pequeños puntitos marcándole las manitas. También estaremos marcando estas tres linecitas que son la parte que tiene el gatito en su frente. No son muy necesarias porque el antifaz, como puedes ver, aquí lo va a tapar, pero si tú no le vas a poner antifaz, pues te recomiendo que se las hagas. Y en el molde de atrás vamos a estar marcando donde van a ir los bigotitos. Y para la parte de la boquita, que la voy a hacer un poco diferente, solamente agarro también la pluma y pongo un pequeño puntito. Voy a estar trazando esta boquita que a mí me gustó, voy a hacerlo un poquito diferente que el otro gatito. Así que con mucho cuidado pongo la boquita en mi molde y con la ayuda de mi pluma voy a estar trazando lo que es la boquita. Y esta nos quedaría así. Ahora con pintura para tela estaríamos rellenando todo lo que es el centro de la boquita. Y esta te quedaría así. Tú también, si no quieres pintarla o no tienes pintura, ya que la boquita es muy chiquitita y es un poquito difícil, puedes hacer la boquita de foamy o también la puedes hacer de fieltro. Así que dejamos que esto se seque. Y mientras se seca vamos a estar trabajando en nuestra colita, patitas y manitas y este los vamos a estar rellenando y cosiendo al mismo tiempo. Y una técnica que aprendí recientemente, para que no te queden esos hilitos salidos cuando estás rellenando, vas a agarrar un encendedor y súper despacito vas a pasar nada más en las oriquitas. Y tu trabajo te quedará muchísimo más limpio. Y ya que tenemos cocidas nuestras patitas y la colita, cogemos una tirita de fieltro y esta la vamos a estar pegando en la colita. También cogemos el puntito negro de nuestra colita y se lo pegamos con poquito de silicón. Y ahora empezamos a coser. Ahora vamos a estar trabajando con el cuerpecito de nuestro gatito. Y estaremos cosiéndole estas linecitas que están aquí con tu aguja e hilo negro. Listo. Y ahora le estaremos poniendo los bigotitos. Y estaremos cortando 4 tiritas de 5 centímetros, no muy anchas y no muy delgaditas. Y estas las vamos a estar doblando como aquí puedes ver. Y al momento que estemos cosiendo nuestros moldes, vamos a ir introduciéndole lo que es el bigotito. Seguimos cosiendo. Y lo mismo que hiciste de este lado, vas a estar haciendo con este lado de aquí. Llegando a esta partecita de aquí, vamos a estar rellenando con piedritas o canicas. Yo tengo estas piedritas por aquí y también vamos a estar necesitando nuestro relleno. Y listo. Ahora vamos a recortar los bigotitos. Y estos los vamos a estar pegando con silicón. Le pegamos la parte de la boquilla. Lo que sería la lengüita, lo que sería la lengüita. También le pegamos los ojitos y le ponemos unas chapitas. También le estaríamos pegando las manitas, los piecitos y la colita. Y puedes sujetar con alfileres para que cheques si te gusta esa posición. Y listo, ya tenemos nuestro gatito. Y también se me había olvidado que el gatito tiene unas linecitas negras y se las puse al final. Así que por último le ponemos estas linecitas de fieltro y así es como nos ha quedado. Ahora vamos a pasar a hacer el antifaz. Y le vamos a estar pegando este resorte. Como aquí puedes mirar. Colocas el antifaz y mides el resorte que le quede apretadito. Y vas a pegar por aquí. Una vez ya pegado, colocas tu otra parte del antifaz y empiezas a coser todo el rededor. Y listo. Y por último le colocamos la donita para decoración. Y así es como hemos terminado este tutorial. Espero que te haya gustado este gatito. Recuerda nuevamente que los moldes los puedes encontrar en la cajita de descripción. Recuerda también regalarme un dedito arriba, suscribirte a este canal. Por si no estás suscrito, considera suscribirte. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.